Música Hay casas que son muchas casas Están en esos edificios con patio interior al que miran todas las ventanas En Buenos Aires he visto un par En uno de esos vive mi amiga Tamara Es un lugar elegante y por eso llama la atención La ausencia total de privacidad Más raro es que todos se ven pero nadie interactúa Tamara y yo nos sentamos en una sala a tomar el té por ejemplo Y por la ventana se ven las ventanas de enfrente Nos acercamos un poco más y vemos las de arriba, las de abajo Todas están llenas, siempre pasa algo Hay una jovencita que practica el violín cada tarde Y hace una de mantembleque cuando arranca Hay dos viejas emperifolladas que juegan cartas y comen torta Hay un chico que estudia acodado en la ventana Y Tamara dice que si tuviera 15 años más Le saltaría encima Hay una jaula con un pájaro Al que una niña alimenta con salchicha Tamara no sabe los nombres de nadie Cree que la niña se llama Violeta Porque su hijo Pablo la mencionó el otro día Violeta es disexual Le dijo ¿Quién es Violeta? Preguntó Tamara Y él le dijo Que la del cuarto K Cada tanto voy a visitar a Tamara Ella fuma y habla de lo de siempre De su divorcio Yo miro las ventanas de afuera Y pienso bobadas Como que esas personas conforman un elenco de actores Y salvo la jovencita del violín Sus partes deben transcurrir en silencio Siempre caigo en la tentación obvia de imaginar Que un día alguien va a salirse del guión Y a dañarlo todo A perturbar esa convivencia cética y silenciosa A gritar por la ventana Violeta es disexual O alguna otra cosa Pero eso no sucede Llevan allí más de un siglo Las ventanas, digo Y la idea De que la vida transcurre De adentro para afuera Y se enmarca En un solo plano Tamara Cuando nota mi interés desmedido Por su vecindario Me desanima Dice que a la noche Cambia el panorama Cambian los personajes Se banaliza la escena En lugar del avionista Hay un niñito jugando a la play El violín ya se ha paullado Detrás del sillón En la mesa de las viejas Hay un florero horroroso Que lo del chico lindo También hay una chica linda Que se lo come a besos En la ventana del pájaro Ya no está Violeta Sino sus papás Haciendo la sobremesa Él se fuma un puro Y ella Se toma una copita de oporto ¿Cómo sabés que es oporto? Le pregunto Tamara alza los hombros Y en su ventana continúa Aparece ella Con su eterno cigarrillo Y mira el patio Vacío Oscuro Como un pozo sin fondo Allí se queda Hasta que se hace tarde Y todos Uno a uno Van cerrando las cortinas Ventanas De Magdalita García Roballo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!